Libertad. Algo que todo el mundo desea. Ser libre de decidir lo que haces o no. De trabajar a tu propio ritmo. De vivir sin presión ni angustia económica. Ser libre de disfrutar el tiempo con tus seres queridos. Estás listo para hacer un cambio en tu vida. Las oportunidades se presentan pocas veces. Y esta no la dejes pasar. Bienvenido a Fusion, donde te recibimos con los brazos abiertos. Para brindarte una gran oportunidad que ya ha beneficiado a muchísimas familias como la tuya en todo Latinoamérica. Todas ellas ya gozan de esa libertad. Fusion es una compañía dedicada al desarrollo, producción y comercialización de alimentos funcionales únicos. Alimentos nutracéuticos. Dentro de la industria de mayor crecimiento en los últimos años. La industria del bienestar. Y a su comercialización a través de redes de mercadeo. Fusion tiene el respaldo de grandes inversionistas que aportan la experiencia de compañías establecidas desde 1920. Con importantes inversiones en diferentes rubros y que han depositado su confianza en el sueño de un visionario que hoy es realidad. Álvaro Zúñiga Benavides, presidente fundador de Fusion. Empresario con más de 25 años en la industria alimentaria. Creó el concepto único en el mundo. La fusión nutracéutica. Desde mi infancia siempre quedé maravillado por la sabiduría de mi abuela. Para curarnos y aliviarnos con alimentos. Era como medicina rica. Eso despartó mi curiosidad desde muy temprano por averiguar sobre las propiedades medicinales de algunos alimentos. Mi curiosidad no tenía límites. Lo de viajes por diferentes lugares y conociendo diversas culturas, costumbres. Fui descubriendo la sabiduría de la naturaleza y la riqueza de los conocimientos ancestrales en su uso. Pero algo faltaba. Luego de años de estudios y trabajando en plantas de alimentos un día dije. Esto es. Utilizar la biotecnología para extraer solo los principios activos, fusionarlos y potenciarlos entre sí. Y así nació la fusión nutracéutica. La fusión nutracéutica es la combinación de los conocimientos de milenarias culturas andinas, amazónicas, mesoamericanas y asiáticas. Con los últimos avances científicos de la biotecnología aplicada a la nutrición humana. Para así lograr productos únicos con resultados sorprendentes. Cuando vi el impacto que tenían los productos en la salud de la gente. Busqué un modelo de negocio diferente que permita llegar a las personas de manera directa. Y que les brinde la posibilidad de trabajar en familia, entre amigos y desarrollar la capacidad empresarial de cada uno en libertad. Así compartimos nuestro negocio con miles y miles de personas que han alcanzado la calidad de vida que siempre soñaron. Eso es. Salud verdadera. Hoy Fusion es una gran familia latinoamericana que quiere compartir sus valores y sueños contigo. Llegaste en el momento correcto. La libertad te espera. Con Fusion. Mejoramos tu vida. 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 ажу Giants de 자ã. Mi voluntad te espera. Bueno, tuorta volverla. Sonicos de seguridad siempre amizade. Sonidos peroğl Cortes en el momento correcto.